Recuperamos la imagen en directo que nos llega a esta hora desde Totalán en Málaga. Es ahí donde van a tratar de rescatar al niño de dos años que cayó a un pozo hace 11 días. Están colocando la jaula que está a punto de bajar por el nuevo pozo construido para trasladar a los mineros y comenzar esta última fase del rescate. Son ocho, trabajarán en turnos de dos en dos y van a excavar con herramientas manuales la galería horizontal que les llevará hasta el lugar donde creen que está el niño de dos años. La mañana ha sido de intensos preparativos para completar todo el operativo. Los mineros están por fin ya a punto de bajar al interior de la montaña 11 días después de que Yulen cayera al pozo. Aitor Lourido, cuéntanos qué se sabe de esta última fase del rescate, de cómo va. Bueno, lo estáis viendo prácticamente en directo. Hace unos minutos ha llegado la jaula en la que van a descender esos bomberos colgada de una grúa y en principio eso es señal de que de manera inminente por lo menos la van a probar. Por lo menos la van a probar los bomberos a hacer un primer descenso de prueba. Abajo se van a encontrar, como decíamos antes, condiciones extremas pero aquí en Totalana cualquier persona que le preguntemos, sea del dispositivo de rescate o no nos dice que tienen la esperanza de que los trabajos avancen rápidamente hay confianza en que los mineros van a trabajar literalmente a brazo partido contra la tierra y las rocas que se van a encontrar y en principio no hay plazos establecidos realmente para saber cuánto tiempo tardarían en cubrir esos cuatro metros de galería horizontal. La última información oficial que teníamos hablaba de unas 24 horas pero creo que aquí ya todos sabemos que hay que tomarse los plazos con mucha cautela. Sobre las dos de la tarde hemos visto cómo desplegaban una carpa alrededor del pozo. Significa que todo está listo para el descenso. Les veíamos esta mañana en el lugar de los trabajos son en total ocho mineros bajarán de dos en dos y picarán con herramientas manuales el acceso al lugar donde creen que está el pequeño trabajarán en turnos de 40 minutos cuentan con el apoyo de 10 guardias civiles ocho especialistas de montaña y dos de actividades subacuáticas también ocho bomberos de Málaga. El encamisado del pozo acabó sobre las 5 de la madrugada pocas horas después sobre las 9 llegaba el equipo de mineros para comprobar que todo estaba correcto. Durante las últimas horas han recrecido el acceso a la galería 12 metros y la ha rellenado con tierra para hacer una plataforma segura para descender. Fuera de la galería un amplio dispositivo de profesionales y voluntarios que llevan 12 días trabajando a contrarreloj. Llevamos muchos días queriendo vivir las últimas horas entonces llevamos muchos días con un poco de altibajos no, estamos súper animados cuando llega una pequeña mala noticia tenemos un buechecito. Los mineros calculan que si no hay contratiempos en 24 horas podrán completar su misión. Estamos ya en horas cruciales y como escuchábamos son especialmente delicadas para quienes están participando en este operativo y especialmente sobre todo Guadalupe Sánchez para la familia del niño. Así es, los familiares aseguran que los padres de Yule están con fuerza a pesar de todos esos días, de toda esa tensión acumulada y es que nunca han perdido la esperanza de recuperar a su hijo. Durante toda la mañana hemos visto a familiares y también amigos desplazarse y entrar a la casa donde se encuentran los padres para darles ánimos también a miembros de la Guardia Civil que les explican minuto a minuto cómo va el operativo y cómo van los procesos. Conscientes de que estamos ante las últimas horas, ante la recta final, la fase final, esa de los mineros, la más importante y también la más complicada. Esta noche han convocado a las ocho y media una vigilia a los pies de la montaña donde se encuentra Yule para dar fuerza a esos mineros y que le rescaten cuanto antes. Últimas horas decisivas para la familia de Yule. Ellos están fuertes dentro de la situación que tienen, que creo que no es buena para nadie. Por otro lado, muertos en vida, por otro lado, en fin. Son conscientes de que han pasado muchos días ya, pero en ningún momento han perdido la esperanza. Y esperar un milagro, el milagro más grande que exista, pues que nos ayude por lo menos a que el niño salga bien. Esta noche se ha convocado una vigilia que saldrá de la esplanada de Totalán hacia las faldas de la montaña para apoyar a la familia y a los ocho mineros. Que le dé fuerza a los mineros y que ayude a los mineros y que le dé fuerza sobre todo a Yule y a sus padres. Los padres acompañados en todo momento de otros familiares y en permanente contacto con psicólogos y con los responsables de la operación han pedido respeto y que cesen los rumores sobre las circunstancias del accidente de su hijo.